Hola amigos bienvenidos a mi canal Peruvian Arme 200 hoy les traigo una noticia internacional relacionado con Corea del Sur y comencemos Corea del Sur busca desarrollar un misil de crucero para su futuro caza KF-21 Buramae Corea del Sur busca desarrollar nuevos misiles de crucero de largo alcance para sus futuros cazas KF-21 Buramae así se desprende de un reciente anuncio realizado por la administración del programa de adquisición de defensa DAPA por el cual se emite el pertinente requerimiento para equipar al cazabombardero actualmente en desarrollo de esta manera Corea del Sur busca desarrollar y fabricar localmente un nuevo misil de crucero de largo alcance para equipar a su futuro caza KF-21 entre los requerimientos del denominado como Chen Rongrion dragón celestial se busca que el misil pueda alcanzar objetivos a distancias de hasta 500 kilómetros respectivamente para eso la inversión estimada para el desarrollo del futuro misil alcanzará los 145 mil millones de dólares a lo largo del período que abarcará desde el año 2022 hasta el 2028 se prevén la participación de diversas empresas del sector de la defensa del país de Corea del Sur entre ellas se encuentra las empresas reconocidas como Lightnext 1 y Haworth Aerospace el anuncio del desarrollo de este tipo de misil para su futuro caza KF-21 Buramai se da en el marco de los avances en las pruebas de vuelo de las aeronaves en ese sentido a principios del pasado mes de noviembre el segundo de los prototipos construidos por CAI realizó su primer vuelo a lo largo de 35 minutos de duración teniendo como marco la instalación de la empresa de Corea del Sur ubicada en el aeropuerto de Sashong Chen Rongrion ALCM es el primer ALCM desarrollado por Corea del Sur y completó exitosamente el desarrollo exploratorio entre el año 2019 y 2021 varios lanzamientos de fuego en vivo se completaron usando aviones F4E Phantom otra noticia también relacionada es la creación de radar de contrabatería a nivel de división el desarrollo del radar de contrabatería a nivel de división será llevado a cabo por Lightnext 1 con un presupuesto de 23 millones de dólares entrará en servicio en el año 2026 para reemplazar los viejos radares TPQ-36 o 37 de contrabatería fabricado por Estados Unidos en servicio con las divisiones del ejército y cuerpo de marines de la república de Corea el nuevo radar tendrá un 200% mayor capacidad de rastreo simultáneo de objetivos un 14% de mayor precisión un 66% más rápido en tiempo de emplazamiento un 33% más rápido de tiempo de desplazamiento y un 1000% más de distancia de operación remota sobre radares fabricados por Estados Unidos comparativamente y bueno amigos finalizó esta interesante por parte de Corea del Sur en el desarrollo de este misil de crucero y la creación de radares de contrabantería a nivel de división si les gustó este vídeo no se olviden comentar suscribirse y apoyarme con me gusta hasta la próxima